Hola amigos de Limare, en este vídeo vamos a hablar del Clorpidifos, ya que recientemente se ha prohibido de forma total en la Unión Europea. Y bueno, pues este insecticida era muy utilizado efectivamente contra plagas como los cotonets, las cochinillas, en especial en los cítricos. Y en este report que tenemos acceso a la base de datos, pues podemos ver que en España había distintos usos de Clorpidifos, de distintas compañías para distintos cultivos cítricos, en contra del género cocoidea, que también se conoce en español como cochinillas y en inglés como escape insects. Como veis aquí, la fecha de última comercialización fue en 2017, pero también había otros productos que se dejaron de usar el pasado mes de mayo de 2018, no hace tanto. Y recientemente no solo se ha prohibido para esto, que ya viene de antiguo, sino que también se han prohibido otros usos del Clorpidifos, tan recientemente como no hace nada, por ejemplo este producto del Clorpidifos, Max Cebo, se usaba en cítricos contra, ¿qué plagas? Contra las larvas de noctuidos y contra los ortópteros. Y se había registrado en abril de 2019, o sea, hace menos de un año, y ya se ha prohibido este enero de 2020. Bien, entonces, ¿qué alternativas tenemos ahora en cítricos contra estas plagas que tanto daño hacen? Pues a ver, lo ideal sería usar uno de los activos orgánicos, los depredadores naturales, como puede ser la mariquita, criptolaemus, montrocirei, o bien el eminótero, o también conocido más vulgarmente como vispilla, anagirus seduococci, eso sería lo ideal. Pero no siempre y no en todos los casos se puede utilizar, entonces, ¿qué alternativas químicas existen? Pues a día de hoy, contra planococcus citri, o sea, contra el cotoneta secas, en los comentarios de este vídeo podéis ver más información. Bien, pues existe el químico Esperiotetramat, bueno, que también se conoce como el nombre de Moventus, si no recuerdo mal, el nombre comercial. Y contra el cotonete Sudáfrica, pues podemos ver qué es lo que existe registrado a día de hoy en Sudáfrica. En Sudáfrica, contra este insecto, contra esta cochinilla, utilizan las piretrinas para distintos cultivos, de nuevo, cítricos. Y, bueno, como veis aquí, contra el elotococcus averiai, que es el cotonet de Sudáfrica. En España, las piretrinas no están autorizadas para el cotonet de Sudáfrica, pero sí lo están para el triableuroles, también conocido como moscara blanca, y contra los pulgones ácidos. Como veis aquí, están todos registrados, con fecha de 7, bueno, expirado algunos en agosto de 2020, pero hasta entonces, y hasta el último uso, pues se pueden utilizar estos fitosanitarios. Entonces, como resumen, a día de hoy, contra el cotonet sudafricano no existe ningún químico autorizado en España, sí existen los depredores naturales, evidentemente, y contra el cotonet de toda la vida, el planococcus citri, pues existe, a día de hoy, espíritu de Tramat, y también los depredores naturales, como las mariquitas, avispillas, etc. Y nada más, esto es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención, si necesitáis cualquier cosa, podéis escribir a límite máximo de residuos arroba gemel.com, podéis suscribiros a este canal, seguirme en YouTube, y nada más, un saludo.